La seguridad o la ciberseguridad afecta a todos los sectores por igual, eso está claro. Pero si hay un sector en el que la seguridad realmente es mucho más sensible, este es la sanidad. Sus datos, que afecta a todos los ciudadanos, realmente es uno de los segmentos en los que todos los temas de seguridad y de seguridad son sumamente estrictos. Para hablar de todo ello, de todo lo que es la ciberseguridad relacionado con la sanidad, hoy nos acompaña José Manuel Laperal, CSEO del Servicio Madrileño de Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de todo esto relacionado con la sanidad, porque si hay un sector sensible a todos estos temas de seguridad, es la sanidad. Cuéntanos realmente cómo se puede unir todo esto a este proceso de transformación digital que estáis llevando a cabo en todas las organizaciones. Bueno, muchas gracias a vosotros por este rato agradable. Bueno, vamos a ver, hablando de transformación digital y seguridad, no hay un modelo de transformación digital para todas las organizaciones, cada cual elige un poco cuál es su modelo. Sin embargo, por ejemplo, por tomar uno, un poco de referencia que se fuera el de Gartner, de los ejes que marca, por ejemplo, hay unos que se ven muy claros, que la seguridad tiene que estar ahí, por ejemplo, el tema de cloud y el tema de la movilidad. Todo el mundo tiene claro, dice, bueno, mis datos van a estar en una cloud, la ubicuidad de los servicios, acceder en cualquier momento, cualquier dispositivo, parece muy claro que la protección de datos tiene que estar ahí. Pero sin embargo, los otros ejes, por ejemplo, que es el Big Data y el Open Data, sin embargo, no está tan presente el paradigma de protección del dato, pero sí que lo está en la seguridad, porque al fin y al cabo es la ventaja competitiva que la organización debe proteger. Es decir, cuando en la seguridad suele entrar, una organización entra por un cumplimiento normativo, ese tipo de cosas, pero cuando evoluciona y madura, la deja muy atrás y la lleva al máximo extremo, no solamente si tienes datos sanitarios, sino en todos los sectores, lo proteges al máximo nivel porque es tu activo. Pero hablando de datos y hablando, por ejemplo, de la historia clínica electrónica, ¿los datos están seguros? ¿Se puede decir que los datos de los ciudadanos que están seguros? Claro que sí, ¿cómo voy a decir otra cosa? Claro que sí, hay muchísimo esfuerzo en ello y de esto se trata. Sin embargo, sí que hay que decir que el vector de las amenazas ha crecido exponencialmente. Es decir, los esfuerzos que hoy se hacen para proteger infraestructuras y activos que hace 10 años, hoy en día, serían suficientes. La carrera es infinita. Estamos encontrándonos con que hay muchos paradigmas que han evolucionado muchísimo más rápido. Y bueno, las amenazas, el nivel de amenazas es tremendo, como todo el mundo sabe y ve las cifras por ahí. De hecho, el año pasado se estima que hubo unos 50.000 incidencias en temas de ciberseguridad. No me vas a decir si en el servicio madrileño de salud sucedió alguna, pero sí realmente, me imagino que habréis incrementado todo el tema de defensa, incluso la inversión en estos aspectos. Sí, sin duda, sin duda, es un algo continuo y permanente. Como decía antes, la evolución del Pardina ha sido muy grande. El hacker antes era un poco donde uno miraba, tenías miedo de que te ridiculizaran un portal o algo así, que es muy malo, sin duda, hacerlo. Pero hoy en día el cibercrimen es lo que más preocupa realmente, porque los secuestros de datos van siendo una moda. Los datos clínicos hoy en día valen más que los datos bancarios. Entonces, pues evidentemente hay que seguir creciendo y hay que seguir invirtiendo para protegerlo, porque la amenaza ha crecido, como tú bien dices, exponencialmente. ¿Y me podrías dar algún porcentaje de crecimiento de la inversión en sistemas de seguridad? No te sé decir eso, no lo sé. Pero sabes que sí están creciendo, ¿no? Sí, sí, se crecen, se crecen continuamente. Hay otro aspecto en el que se aboga en foros de seguridad, que es tener una política integral de seguridad, sabes que no haya islas en las que tenga menos seguridad que otras dentro de una misma organización. ¿En el Servicio Madrileño de Salud contempláis este tema? Absolutamente. Nosotros ya llevamos bastante tiempo en la Oficina de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, trabajando con lo que son un poco nuestro ámbito. Nuestro ámbito son algo absolutamente heterogéneo. Estamos hablando de una organización de unas 80.000 personas con sistemas de información heterogéneos y multidisciplinares, ubicadas tanto en ciudades sanitarias de 8.000 o 5.000 personas como en pequeños centros de salud. Y intentamos que la seguridad sea un servicio transversal dentro de que cada uno luego lo aplique dentro de su realidad de una forma suficientemente autónoma. Pero efectivamente es necesario un gobierno de esa seguridad, como tú bien has dicho. Según la Sociedad Española de Informática Sanitaria, la SEIS, el Servicio Madrileño de Salud, ¿es referencial en el uso de los sistemas de información? ¿También lo es en el aspecto de seguridad? Bueno, podemos pensar que sí. Nosotros aprendemos mucho de todos, porque esa es nuestra voluntad. Pero sí que es verdad que hemos avanzado más que otros en muchas cosas, porque hemos empezado antes o por lo que haya sido. Pero lo importante es ya no que uno esté más delante de otro, sino lo beneficioso que es la colaboración. Es absolutamente una palanca poderosísima poder levantar el teléfono y hablar con un responsable de otra comunidad autónoma y preguntarle algo que te esté inquietud. Y te da una visión de la realidad que él ha vivido, que te hace avanzar muchísimo y muchísimo más rápido. Y nosotros intentamos a su vez darle toda nuestra experiencia a los demás. Sí, compartir y colaborar es un aspecto fundamental en cualquier enfermedad y seguridad de muchísimas más. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros. Y nada más.